¿No? Soy fuerte por no tener nada Por no tener Sois pobres por tener Hasta lo que no necesitáis Sois pobres por tener Soy pobre porque me sobra el tiempo Porque me sobra Sois pobres porque me tenéis tiempo Porque no tenéis Porque no tenéis el tiempo Nuestra mala gestión es nuestra pobreza Nuestra mala gestión es nuestra pobreza Soy pobre por no trabajar Y disfrutar mucho Sois pobres por trabajar mucho Ya confiados Sois pobres por trabajar Soy pobre porque me quema el sol Porque me quema Sois pobres porque Porque os congeláis Con el frío Sois pobres porque os congeláis Nuestra mala gestión es nuestra pobreza Nuestra mala gestión es nuestra pobreza Nuestra mala gestión es nuestra pobreza Es nuestra pobreza Es nuestra pobreza Nuestra pobreza es nuestra pobreza. Nuestra mala gestión es nuestra pobreza. Nuestra mala gestión es nuestra pobreza Nuestra mala gestión es nuestra pobreza